Vamos con la siguiente. Hospedajes. ¿Qué tipo de hospedajes los contrato con anticipación o cuando llego? Siempre con anticipación es más práctico. O sea, Airbnb es mucho más práctico. Otro tema relacionado con los pasajes, el viaje y todo eso, trata de conseguir lugares donde puedes viajar y llegar de la mañana o al mediodía o a la tarde. Siempre, lo típico de siempre. Cuanto menos oscuridad haya, mejor, ¿no? Pero si puedes conseguir los lugares donde consigues con anticipación, mucho mejor, siempre, obviamente. Y el precio, depende de tu bolsillo. Booking es el mejor lugar para buquear hoteles donde puedes ver los reviews de las personas, donde puedes, no siempre las fotos, sobre todo de los nuevos miembros, son del todo realistas. Cuando llegas allí te encuentras que, uff, no era la habitación como me mostraron en las fotitos. Pero bueno, medianamente con los reviews te puedes comunicar también con las personas, puedes investigarlos un poco, puedes ir con los mismos nombres de los hoteles, ir a buscarlos en Google para ver reviews desde otros lados, desde Google mismo. Incluso en Booking tienen un link a su página, te das cuenta, analiza. Hay muchas cosas que analizar. Analiza cómo está montada la página. ¿Pusieron un poco de dinero para tener un buen web designer que te montó bien la página? La página es un desastre. Te dicen muchas cosas de qué tipo de personas hay. Y otro tema que está relacionado al tema psicológico, no te afectes si no sale como querías. Flexibilidad. Flexibilidad esencial porque te vas a encontrar con muchas sorpresas en India y si tu estado mental está muy cristalizado, muy de cristal, no hay por qué no me trajeron como yo quería. Hay, tienes un montón de tiempo que vas a tener que digerir tu insatisfacción porque a los hindúes no les importa dos carajos. Si te pones nervioso, nerviosa, si te molestó la forma en que te... No, no les va a importar eso. No son sentimentales como en Occidente. Tienen un gran control de la mente y simplemente te quedan observando como diciendo pobrecito, se altera por nada. A la India no se va con un tique de avión. A la India se va con un estado mental. Justamente, hablando de los hospedajes y al adaptarse. Los presupuestos de los hospedajes varían desde, voy a decir, 250 rupias. Dos dólares y medio, tres... Hasta... Lo que quieras. Lo que quieras. Si quieres pagar un millón por una noche, pues lo vas a encontrar. No, pero sí vas a encontrar hoteles cinco estrellas con lujo. Incluso vamos a poner todo lo que son listas de precios y todo. Lo de los hospedajes es ajustado un poco a tu presupuesto, a lo que tienes. A ver, si tienes poco presupuesto pero quieres cumplir el sueño de ir a India, pues también se puede. Si te adaptas y te montas a la idea de que vas a tipo camping, vas con tu bolsa de dormir, tu mochila y con que tengas una habitación o una cama donde puedas tirar tu bolsa de dormir y dormir y ya está, pues ya está. ¿Cuánto tiempo vas a pasar dentro del hotel realmente? Hay muchas formas de adaptarse si tu situación económica está complicada. Si te robaron, si perdiste el dinero allá y no puedes alimentarte. La alimentación principalmente, los templos Sikh, los templos Hare Krishna, muchos templos en realidad, la mayoría, porque es como que casi una regla no oficial pero ética de todos los templos, a no ser musulmanes y cristianos que son los únicos que desconozco porque no he ido, pero creo que no lo hacen. El resto, que son un 90%, en una cuadra, en 100 metros, puede encontrar 4 templos, 5 templos, tienen una regla de distribuir alimentos gratuitos. Entonces, el tema comida, si estás en una situación límite vas a poder con facilidad solucionarlo. El tema hospedaje, si estás con una situación económica dificultosa pero mismo así quieres tener la experiencia de India, lo cual felicito. Yo he estado en situaciones donde tuve que ir a un Salvation Army, se llama. Y no es la mayor comodidad, pero está bien, tenés un locker donde podés poner cosas con llave y tenés un lugar para descansar. O sea, se puede. Volviendo, ¿cuánto tiempo vamos a pasar dentro del hotel? Si la idea es pasear y conocer y experimentar y descubrir la India. Entonces, si vamos a ir a la noche a dormir, tampoco es que necesitamos... El lujo, pero sí la comodidad. La cama para descansar después de un día de 40 grados de temperatura, de caminar por aquí y por allá. Un día que puede que te haya dado un poco de estrés y ansiedad. Necesidad, está bien, tenés necesidad, pero tenés que ir con la mente preparada para el caos y la intensidad. Eso, fijo. Vamos a hacer un presupuesto medio. ¿De cuánto estamos hablando? Un hotel normalito. Normal, medio. Ni yéndonos al Salvation Army, ni... A ver, yo sé que los hostels andan sobre los 10 dólares. ¿Diario? Sí, por persona, por cama, en un dormitorio compartido con tu propio locker. Ok. Y después, si hablamos de habitaciones dobles, o dobles, habitaciones dobles, mil rupias, mil quinientas rupias, dos mil rupias, dos mil rupias, dos mil quinientas, estamos hablando de 10, 15, 20, 25 dólares. Nuevamente, atento. Si vas solo y decís, oh, compartamos un cuarto con alguien que recién conoces, atento, porque cuando le abrís el cuarto y van a compartir el cuarto, él va a ver si tienes computadoras, cámaras fotográficas, filmadoras, tu teléfono, cómo guardas el dinero, dónde lo guardas. Entonces, atento a eso. Es mejor, en ese caso, tener habitaciones individuales. Claro. Individuales. Que no cambia el precio mucho. No, siempre hay, los hoteles tienen habitaciones que son más pequeñitas, de repente no tienen tanto comodidad como otras más espaciosas y eso, pero... Un punto importantísimo, no te pongas ansioso, porque hay millones de hoteles. Millones. Eso. Zonas exclusivas de hoteles, pero te estoy hablando de hoteles, puerta, hotel, 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 hotel. Sin parar, de barrios gigantescos, en frente de la estación de Delhi, Hargansh, todo lo que es la zona del centro de congestión al lado de la estación de tren. Es una guasada, o sea, 5.000 hoteles como fácil, así, tirándolo a los... En todas las ciudades. Y tenés precios, lo que quieras, en todas las ciudades, como quieras. En todas las ciudades, en todos los centros de movimiento, voy a decir, estaciones de trenes, estaciones de buses o cerca de aeropuertos, generalmente, polulan los hoteles. Entonces, si mismo buqueaste uno, llegaste allá y no te gustó, cambiar. Ya está, te vas a otro. Si lo buqueaste por un día. Fijate las políticas de cancelación en el hotel. En booking te dicen, cancelación es free. O cancelación tenés que pagar la mitad o algo así. Siempre tenés que ver esas cosas. Gracias por ver este video.